Estoy cansado de la oscuridad Sin pensar Desde el miedo nunca llegarás A vivir tu esencia en libertad Ya no me informan las cargas De los que tiran para atrás Esta canción va hacia adelante Quiero más Aunque los vientos sufren fuerte Aunque el camino no esté mal Aunque la luna sea más clara Quiero más Si te inventaste la dificultad Si postergaste tu tranquilidad No te caigas, todo pasa y vuelve mal Ya caberás si algunos años así Y toda la nada comenzaste a vivir ¿Quién serás cuando el camino llegue a ver? Desde el miedo nunca te verás Cara a cara frente a la verdad ¡Vamos! Ya no me importan las palabras De los que tiran para atrás Esta canción va hacia adelante Quiero más Aunque los vientos sufren fuerte Aunque el camino no esté mal Aunque el camino no esté mal Aunque la luna sea más clara Yo quiero más ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Toda la palma salida! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! Vuelve a girar, hábate de nuevo, quiero más Vuelve a girar, hábate de nuevo